¡SQB! Hace mucho tiempo que no sabíamos nada de Mauricio Israel. Eso hasta hace unos días, cuando en la portada de la revista El Sábado del Mercurio, la va a conocer su actual momento y nueva vida en Colombia. Nueva e inesperada aparición del ex rostro de Mega. La nueva vida en pareja de Mauricio Israel en Colombia. Mauricio Israel habla de su nueva vida en Colombia y su polémico pasado en Chile. La reaparición de Mauricio Israel que lo convirtió en lo más comentado en redes sociales. Sin embargo, estas imágenes son aún más inesperadas. Pero antes de contarle cómo Mauricio está detrás de ese mostrador, debemos recordar que su partida de nuestro país estuvo marcada por los problemas financieros y personales que vivió el comentarista deportivo. Razones por la cual Israel ha preferido hacer su vida fuera de Chile. Viene saliendo de la ducha porque fue al gimnasio con Debbie Valle, su pareja colombiana 12 años menor, que lo tiene alojado en su departamento en el acomodado sector de Pans, al sur de la ciudad. Si bien, desde 2011 que Israel tiene fijada su residencia en Miami, donde trabaja como corredor de propiedades, Cali, desde hace unos meses, se ha convertido en el lugar que quiere llamar su hogar. Las visitas de Mauricio Real al condominio privado y con piscina, donde reside Debbie Valle, se hicieron más frecuentes. Y ya para septiembre se empezó a quedar más tiempo. Y eso no lo afectó en lo laboral. Dice, porque por mucho de su trabajo lo podía hacer por internet. Y un proyecto hotelero en Isla Margarita de Venezuela, en el que señala que está trabajando con un socio, aún no requiere de su presencia todo el tiempo. Pero esta nueva vida que muestra es reciente. ¿Qué le dice sobre ser materialista? Es que no soy materialista, aunque no se crea. Me encanta tener plata y pasarla bien. Pero nunca he sido apegado a las cosas materiales. Cuando me vine a Cali, tuve que devolver el auto que tenía, que era exquisito, un BMW descapotable. Pero lo devolví y no me pasó nada. Y aquí ando en Uber. Me gusta tener buena vida. No te digo que no, pero no tengo esa sensación de apego a las cosas materiales. Sin embargo, en aquella entrevista donde contó que pasaba un buen momento amoroso, económico y laboral, Mauricio olvidó contar que también tiene este pasatiempo, el cual es digno de destacar. Estas imágenes fueron captadas por un casa farándula la mañana de ayer y llegan directamente desde Colombia a nuestro programa. Una noticia ausente en la entrevista del ex de Marisol Calves, es en la que da cuenta el exitoso trabajo que desempeña como corredor de propiedades en Estados Unidos, su relación amorosa con una guapa colombiana y sus terapias para el manejo del ego. ¿Pero por qué Mauricio Israel pasó por alto este nuevo emprendimiento? Además de trabajar como asesor inmobiliario, ¿entonces se desempeña atendiendo un local de comida rápida? Israel vistiendo la camiseta de La Roja se ve que atiende a una mujer en el local Giardini, el rincón italiano del mall. Pasaban los minutos y el calvo ex animador continuaba en la caja. Pasaban los minutos y el calvo ex animador continuaba en la caja. Otro paparazzi relataba que veía algo aburrido y lenta la venta en el local. Parece que fue un poco aburrido, un delicioso local. La verdad es que no vende mucho, pero la vía tan lenta y ocultosa que tenía. Según nuestro informante, el restaurante Comida Rápida Mauricio no habría ido solo el día en que fueron captadas estas exclusivas imágenes. El día sábado 4 de junio, alrededor de las 20 horas, fue la primera vez que vio al ex relator deportivo retirando bandejas, cuadrando la caja y finalmente cerrando el local al final de la jornada. Pasaron dos días y ayer lunes volvió al lugar encontrándose nuevamente con Israel. Bueno, ahí tenemos a Mauricio Israel ya listo y preparado para ver el partido de hoy día de Chile. Y cuidando su hotel comercial que es lo que vivía en Quique. Así que, en fin, veremos si puedo tomar por otro lado. ¡Wow! ¡Impresionante! Esas son imágenes que nos llegan de manera exclusiva a SQP para compartirla con ustedes. La nueva vida, la verdadera vida que tiene Mauricio Israel en Cali, Colombia, y que ya lo anunciamos y lo veíamos en la nota. Contrasta con lo que leímos en la revista El Sábado, Pauli. Exacto, porque... Ah, pero hay más videos. Sí, claro, tenemos más videos, cosas que no se vieron todavía en la nota. Insisto, estas son imágenes en exclusiva que nos llegan a SQP y que queremos compartirlas con ustedes. Vean. SQP Pero ¿qué parte, Leo? Porque lo más... Lo... Oye, ahí como que vio la cámara, ¿no? Ahí está, sí. Ahora pozo. Ahora pozo y empiezo a leer un diario. Claro, en algún momento como que él mira y se da cuenta que lo están grabando y de hecho toma una actitud distinta. Toma una actitud quizás... Hunde la guatita y saca pecho. Mala, sí. Hunde la guatita y saca pecho como que se presta para la cámara. Es como un pato de comida. Es como un pato de comida. ¿Tal cual? Sí. Sí, es que no me había dado cuenta. Ese era el dato mío. Ese era el dato mío. Ese era lo que traía yo. Un pato de comida. Ese era lo que traía yo. Es una fuente que no puedo revelar. Un tupperware. No, es que a mí me gusta ver como el hombre está siempre buscándose la vida, buscando oportunidades, trabajo. Ahora. Dios mío santo. Pero saco una plata. No, pero así es un local. Es un local. Sacale. Dios mío santo, déjame hablar, niña. A mí me dicen que él está sumamente contento de estar allá. Se le nota en la cara lo feliz que está. Sí, puede. Sí, está súper contento. Está muy feliz. Yo le doy una cara. Está una cara aburrida. Yo he hecho ese trabajo. Yo trabajé en locales de comida rápida durante... No, en serio. Yo lo trabajé en locales de comida rápida durante mucho tiempo mientras era estudiante. Ahí va, Ging. Pero ahí puso cara como... Y ese es el trabajo. De verdad. Está hablando Mariano, por favor. Muy ocurrido. Por favor, Mariano. Ahora sí que me desperté, me metí un café fuerte. ¿Viste? ¿Quién te dio café? Era tú. ¿Viste? El canchereo viejo. Acá los galgos corren. Oye, oye. Si me voy de acá. Le pongo Mariano acá. No, no. No, no, no. No, te decía que tiene cara como que lo pillaron. Sí. Porque muestra una realidad acá y después de una nota mostrando lujo y cosas. Por eso se pone cara de que... Y haciendo honor finalmente a lo que dice Claudia. Un hombre que es un busca vida. Es un hombre en busca vida que siempre ha logrado salir adelante a pesar de las dificultades y de hecho hasta ahora también ha dado la cara. Volvió de hecho a Chile después de sus problemas judiciales y esta vez lo vuelve a hacer. Mauricio Israel se está comunicando con nosotros. Quiere responder a estas imágenes que en exclusiva estamos compartiendo con ustedes aquí en SQP. Y la noticia aquí es que estas imágenes distan, contrastan enormemente con esa vida de lujo de la que se hablaba en la revista El Sábado del Mercurio. Ahí están viendo ustedes la portada. ¿Quieren saber qué dijo Mauricio Israel? ¡Cufrares! ¡Oye! Espérennos. ¡Gracias! ¡Gracias!